Esta llena de hoyos de cangrejos, de hasta allá, hasta allá creo. Camerengue, llenísimo de cangrejitos, en la barra ahí. No sé, pero el otro día yo allá, donde están mis amigos allá, yo vi un pez muerto, allá me vengué. Y allá, un pez globo muerto. Pepe. A ver si los ven. Están enormes los cangrejos rojos. Pepe, no te acerques mucho. Te van a picar. Te van a picar, Pepe. Vente para acá. Te van a picar los cangrejos. No sé. Hay algunos que van de allá hacia acá, como no sé que están yendo. Y de acá hacia allá. Mira, papá. ¿Sigues observando? Sí, mucho. ¿Qué ha pasado? Algunos son tan listos y graciosos, que el otro que está acabando su hoyo le mete al otro. Está lleno de hoyos de cangrejo. Llenos, llenos. Llenos, 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 llenísimo. Siempre nos toca suerte cuando venimos a Vallarta, nos toca ver tortugas, más tortugas, más tortugas. Una tortuga poniendo huevos. Y nunca nos ha tocado ver nacer a las tortugas. ¡Ay! Arriba. Y esta vez vemos cangrejos. Cangrejos. Lo malo es que nunca podemos ver un delfín. ¿Quieres? Nunca he visto un delfín. ¿Quieres que traer algo en la cabeza y te vas a tomar la cabeza? ¿Este? ¿Este? Aún no sé qué tipo de cangrejos son, seguramente son cangrejos rojos. Cangrejito playero. Ese, merengues. Todos son playeros. Pero allá vi algunos huesitos de allá. Unos huesitos de cangrejos. Las gaviotas están muy bravas hoy. Cangrejos, cuidado. Pueden que vengan gaviotas, eh. Se los van a comer. Cuidado, cangrejito. Están casi en los demás. Ocaso enorme, amigos. Sacan la arena. Hay otro bollo de cangrejos. Mira, ese era hecho. Por eso ahorita los cangrejos ya están haciendo sus estudios. ¡Ay, qué listo! Mira, por tantas patas de cangrejos, por tantos hoyos que hay ahí, seguramente viene una manada. Espero que les haya gustado el video, amigos. Denle like y suscríbanse. Hoy no viene con mic en aquí. Jeje.